El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis. Lo hizo dos veces y una vez teniéndome sentada enfrente a él, en un lugar con muchísima gente, él dando una conferencia, teniéndome sentada a mí enfrente, con muchísimos periodistas, y lo volvió a repetir estando yo sentada enfrente de él y embarazada. Él se desligó de la responsabilidad de él de haber hecho esa reunión, haber estado ahí y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Eso no es verdad. Otro juego que me hicieron psicológico y etcétera y etcétera, es decir, que perdieron las elecciones legislativas por mi culpa. Me lo repetían todos los días. Todos los días se me repetía, por culpa tuya, perdió un gobierno. Por culpa tuya, este gobierno perdió las elecciones. Por culpa tuya, por culpa tuya, por culpa tuya. ¿Cómo un gobierno va a caer por una foto mía? Por favor. Pero que te lo digan todos los días. Yo no puedo ni decirte lo que eso me hizo a mí. Por supuesto, en esta edición de GPS vamos a analizar los puntos oscuros y los puntos contundentes de la entrevista que dio ayer Fabiola Yañez, porque hay cosas que no se entienden, o que por lo menos ella se escuda en el secreto de sumario, o se escuda en el documental para el cual firmó una cláusula de confidencialidad, pero no se entienden. Y lo vamos a analizar esta noche en GPS. También vamos a analizar, porque se conoció la versión de Alberto, y estamos esperando que el diario El País de Madrid publique la versión definitiva de una entrevista que calculamos que ya se debe haber grabado tres veces, o corregido tres veces, porque todos los días va apareciendo un elemento contundente nuevo contra Alberto Fernández, y Alberto Fernández va corrigiendo la versión de la entrevista que le dio al diario El País. Así que estamos esperando a ver si para esta noche, que sería la medianoche de Europa, ya se publica, y sabemos algo más de los detalles de lo que dijo Alberto, que algunas cosas se adelantaron, y las vamos a discutir y analizar también esta noche en GPS. Pero ¿saben qué? Seríamos iguales que Alberto si no hiciéramos un punto para tener un poco de honestidad intelectual y discutir. quienes, como yo, pensamos que hay ideas que se padecieron en la Argentina y que había que dejar atrás, el liberalismo extremo, el monetarismo, hizo mucho daño a mucha gente en sucesivas opciones, y por eso muchos de nosotros pensamos que eran mejores las políticas de Estado presente, de redistributivas, de industria nacional, de progresismo, en definitiva, que en su versión, en su última versión, fue encarnado por el peronismo en variante kirchnerista y por algunos sectores de la izquierda. Pero también tenemos que empezar a hacer alguna autocrítica de cómo se ha llegado a esto. La semana pasada, en esta misma apertura del programa, yo hablé de un presidente con doble moral, por tres hechos, ahora se suma un cuarto. Pero en la más conocida de las andanzas de doble moral de don Alberto Fernández, fue la fiesta de olivos, y en su momento, nosotros todos la criticamos y nos asombramos por cómo era posible. Ahora ya no importa quién organizó la fiesta, si la organizó Fabiola, si la organizó Alberto, si la organizaron en conjunto, ya no importa, ya no importa, todo eso se discutió mucho y se va a seguir discutiendo, pero aquel presidente que nos mandaba a todos a estar encerrados y que exponía y exigía distanciamiento, aquel gobierno que hacía todo de manera virtual, no lo hacían ellos y no respetaban lo que ellos mismos imponían. Es verdad, Alberto no fue el único presidente que violó el aislamiento y las normas que él mismo ponía, lo que pasa que aquí fue escandaloso y el escándalo continúa cada vez que Fabiola aparece. Estamos escandalizados por ese presidente que se decía honesto, hasta hace cuánto, hasta hace tres, cuatro meses se decía honesto, y en estas semanas, antes que los chats y las fotos de Fabiola golpeada, se conocieron los chats de Alberto Fernández con su secretaria, María Cantero, que revelan que el presidente, no solo a través de un decreto, un tipo que había sido superintendente de seguros, que era un área que conocía claramente, a través de un decreto dijo correctamente que el Estado tenía que contratar con Nación Segura los seguros, pero ahí apareció el curro, ahí inventaron el negocio, y el principal beneficiario de ese negocio fue el marido de su secretaria privada, María Cantero, entre los chats, se ve que permanentemente cuando María Cantero se queja de que su marido, doctor Martín Sosa, está por perder un contrato de seguros en el Estado, la respuesta de Alberto Fernández no es, no entiendo cómo me está diciendo esto, te pido la renuncia, vos no me podés pedir esto, cortala, dejá de hacer lobby para tu marido, la respuesta de Alberto es, yo me ocupo. Y uno podría decir que los presidentes por los chats mueren en esta época contemporánea, o por los chats se les sacaba, se les sacaba la careta, se les cae la careta, porque este presidente que se jactaba de ser el primer presidente feminista, que puso el Ministerio de la Mujer, que puso el foco en las leyes para contrarrestar la violencia de género, él mismo, ahora se sabe, le pegaba a su pareja, y le pegaba estando embarazada. Y esto se sabe, y se corrobora a través de un chat, que está preservado como instancia judicial, ¿por qué? Porque Alberto de su teléfono borró esos chats, no borró los videos de las minas, pero sí borró los chats con Fabiola, que podían ser incriminatorios, sin embargo, las capturas que presentó Fabiola demuestran, igual que en el caso de la secretaria, del mismo modo que la secretaria no le decía, vos no podés hacer eso, te pido la renuncia, cortala, no podés hacer lobby para tu marido, del mismo modo, Alberto, cuando ve la foto de Fabiola golpeada, no dice, eso es mentira, no sé, fue un momento de bronca, algo, no dice nada, solo se victimiza, solo dice, me siento muy mal, y cosas por el estilo, con lo cual, el que calla otorga, y los chats desenmascaran a los presidentes, pero reconstruyendo las fechas, y aunque Fabiola no lo haya dicho, porque eso se lo guarda para el expediente judicial, vean esta placa, porque es estremecedor, esta es la fecha del cumpleaños de Fabiola, 14 de julio del 2020, todos sabemos, sin barbijo, sin distanciamiento social, 11 personas, cuando se estalla el escándalo, de la fiesta de Fabiola, un año, y un mes después, el 12 de agosto, fíjense, se estarían cumpliendo ahora, tres años, se difunde la foto de la fiesta de Olivos, una foto de una fiesta clandestina, en pleno allanamiento, pone Alberto Fernández contra la cuerda, decían los diarios internacionales, el 13 de agosto, el 13 de agosto, a la 1.19, es cuando Fabiola le manda el chat, no quiere decir que eso se haya producido ahí, Fabiola le manda el chat, a Alberto Fernández, y le dice, me golpeaste tres días seguidos, pero atención, porque, ya se venía rumoreando, que existía la foto, ¿sí? Con lo cual, puede que Alberto le haya pegado, inmediatamente después, de que empezaron los rumores, asustado por lo que estaba pasando, los rumores empiezan acá, el 12, Fabiola le manda a María Cantero, esto el 13, pero puede que la golpiza, haya sucedido antes, porque ya acá dice, hace cuatro días, que no la veía, dice Alberto, pero me voy a cruzar para ver esto ahora, al día siguiente es el acto no la barría, ¿a qué hora? Esto fue a la 1.19, esto es a las 17, ¿sí? O sea, Fabiola ya estaba golpeada, cuando Alberto hablaba acá, de mi querida Fabiola, pero ahora, y esto tal vez es lo más estremecedor de la historia, porque un mes después, menos de un mes después, yo sí, un poquito más de un mes después, el 23 de septiembre, Fabiola yañez, dice que está cursando la décima semana, de su embarazo, o sea, tenía, según dice el parte oficial, dos meses, y medio, de embarazo, y si uno se retrotrae hacia atrás, acá había pasado un mes y pico, quiere decir, que estaba, uno puede conjeturar que Fabiola yañez estaba embarazada, cuando recibe esta paliza, podía no saberlo, Alberto Fernández, seguramente lo tenía que saber, porque ella estaba haciendo un tratamiento de fertilización, entonces, sabía que ella estaba haciendo un tratamiento de fertilización, e igual, en ese momento, es que figura el relato de los golpes, entonces, fíjense la contradicción, estamos hablando del presidente del Ministerio de la Mujer, de los gritos y los golpes sobre la mesa, contra, los violentos, y él le pegaba a su esposa embarazada, o a punto de quedar embarazada, según esta cronología, estos tres elementos, figuraban ya lo que decíamos la semana pasada, sobre la doble moral, de Alberto Fernández, el último presidente progresista, pero se conoció otro más, que para algunos puede ser un elemento menor, y para otros no, para los más moralistas, es un escándalo, para los más liberales, puede que sea menos un escándalo, pero creo que hay un enfoque, que en este contexto es importante tener, y es el video que apareció en el teléfono, en un teléfono que Alberto Fernández descartó, y se lo dio a su hijo, aparece un video de Tamara Petinato, que fue célebre, pero cuando uno reconstruye hacia atrás, dice, che, pero Tamara Petinato empezó a ir, a tener visitas de dos horas y media, un turnito, a la Quinta de Olivos, allá por el año 2020, y decía que era por cuestiones privadas, y después se siguió viendo, y al final de eso, un tiempo después, no se sabe exactamente de cuándo es el video, se conoce ese video, que ahora se hizo tan conocido, del chichoneo de Tamara Petinato, sos el amor de mi vida, y te amo, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y entonces uno dice, ah, durante la pandemia, todo se tenía que hacer por Zoom, las reuniones de los funcionarios, Carlos Burgueño contaba esta semana, en América Noticias, que las negociaciones con los bonistas, ni siquiera se hacían cara a cara, todos se hacían por Zoom, es más, acuérdense, la ministra de Salud, recomendaba a la gente, que tuviera sexo virtual, sexting, le llamaban, pero en cambio, Tamara Petinato, podía entrar a Olivos, y según dice Fabiola, otras mujeres, entraban a Olivos, y eso se verá, cuando Fabiola declare, o entregue el teléfono, de Alberto Fernández, el mismo teléfono, que le fueron a secuestrar, el viernes pasado, pero ya, no lo tenía, y hay que ver si se puede reconstruir, pero a través, de lo que encontraron, en el teléfono, que Alberto Fernández dejó, se van a poder encontrar, las otras cosas, no van a tener que ver, con la causa, con la violencia de género, pero si van a tener que ver, con el escándalo, con esto, para esto le pagábamos, a un presidente, que estaba gobernando, la Argentina, en una de sus peores crisis, veníamos del macrismo, el hambre, el 53% de la inflación, recuerden, se tuvo que poner, la tarjeta alimentar, para salvar a la gente, del hambre, que dejaba Macri, sobre eso cayó la pandemia, sobre eso, había que renegociar, la deuda con los bonistas, que Macri había reperfilado, y la deuda con el Fondo Monetario, Internacional, ese presidente, que tenía que haber estado, si tenía algo, de huevo, y de entereza, tenía que haber, estado ocupado, a tiempo completo, mientras tanto, recibía a Tamara Petinato, hacía la fiestita en Olivos, y tenía esta doble moral, y eso sin contar, lo que dicen, que pasaba, cuando, él se iba, a tomar una siestita, a su departamento, en Puerto Madero, y venían señoritas, a consolarlo, este es el contraste, de lo que encontró, lo que apareció, lo que dice Fabiola, que apareció en el teléfono, que Alberto Fernández, le dejó, a su hijo, y ese teléfono, apareció en España, y así aparecieron, y tal vez aparezcan más, videos de mujeres, lo he cuidado, de tantas cosas, que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos, que aparecieron el otro día, son poca cosa, al lado de las cosas, que él ha hecho, no lo vas a decir vos, lo digo yo, estamos hablando, de los videos, con Tamara Petinato, vos ya los habías visto, si claro, porque los encontré, en el teléfono de mi hijo, ¿qué estás haciendo? Dedicándote, una carta de amor, ¿para qué? Para vos, y había otra, había otras fotos, había otras fotos, o había otras personas, él, comete el error, o no sé, la desprolijidad, había un teléfono, que no se utilizaba, con ese teléfono, yo le ponía música, para dormir a Francisco, y ya el nene, al año, al año y medio, ya, sabe cómo se maneja, empezó a ser así, y mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono, me dice, Fabiola, ¿qué es esto? Y empiezo a mirar, y descubro, que estaban esos videos, yo creo que a esa altura, ella estaba, como, no sé, adormecida, porque esto ocurría, todo el tiempo, creo que me habían, que el trabajo psicológico, que habían hecho conmigo, había normalizado, esas situaciones, pero también habló Alberto Fernández, y seguimos esperando, que hable, que se conozca, la entrevista completa, que dio al diario, en país, que ya se supone, que se fue reformulado, dos o tres veces, trascendieron algunas declaraciones, que dio, al portal, el cohete a la luna, declaraciones, que le dio en verdad, a Horacio Verbisky, y dice, esto, el hematoma, no se debe a un golpe, sino un tratamiento estético, contra las arrugas, esta es la versión, de Alberto Fernández, la va cambiando, porque, a una legisladora nacional, que cree en él, le dijo que Fabiola, se había caído, y que por eso tenía, esa hematoma, en la axila, que es la otra foto, si fuera un tratamiento estético, contra las arrugas, en el chat, Alberto, le contestaría algo, le diría, che, no jodas, si eso es por el tratamiento estético, contra las arrugas, y no le dice nada, Fabiola ya, le manda esa foto, ya había sido cuatro días, que se había ido, y Alberto no le dice, es mentira, eso es por el tratamiento estético, esta es la versión, de Alberto Fernández, hoy, a ver, que más dijo Alberto, que Yanni lo llamó, y que le había recibido, un ofrecimiento, de tres millones de dólares, para denunciarlo, y le preguntó, que le ofrecía a él, esto es lo que dice Alberto, versión que había circulado, a ver un poquito más, Alberto Fernández le respondió, que ella vivía en Madrid, con 7 mil euros mensuales, que cobra de la Universidad Internacional, de La Rioja, en España, esto puede ser que sea verdad, porque, por más que Fabiola se enoje, cuando uno diga, que no cierran los números, hay que decir que, insisto, no es un gran nivel de vida, pero es un nivel de vida, que para los costos argentinos, es carísimo, un alquiler, en el barrio de Salamanca, en Madrid, que es un barrio caro, lo que están entre, alrededor de 2 mil euros, por más que sea un departamento chico, eso agreguele, los costos de vivir, tres personas, ella, la madre y el hijo, estamos hablando seguramente, por lo bajo, de 4 mil euros más, tiene lógica, decir, bueno, la cifra que da Alberto Fernández, que ella vive con 7 mil euros, con los 7 mil euros que le pasa, y no con el sueldo del presidente, porque el sueldo del presidente, debe ser a esta altura del partido, no sé, 8 millones de pesos, entonces, no le alcanzaría, esto sí, le compensa, le puede compensar, todo, lo que gasta Fabiola, en vivir, la versión de, que le pagaron, para grabar ese documental, y bueno, se verá, la deberá demostrar, Alberto Fernández, pero, la idea del progresismo, de echarle la culpa, a un grupo mediático, o a los medios, de sus desgracias, tiene patas muy cortas, porque, por más que ahora se difunda, y por más que, este, sean los medios, los que nosotros, estamos horrorizados, por lo que se va sabiendo, Alberto Fernández, nada de esto se sabría, si él no lo hubiera hecho, es así de sencillo, si él no hubiera inventado, el curro de los seguros, no estaríamos horrorizados, de sus chats, y no estaría él, a punto de ser procesado, si él no le hubiera pegado a Fabiola, no estaríamos hablando de todo esto, y si él no hubiera, si él o Fabiola, no hubieran convocado a la fiesta de Olivos, su imagen no se hubiera desplomado, entonces, la idea esta, del progresismo, de ver una conjura, en los medios de comunicación, por detrás, y tiene patas cortas, puede haber enfrentamientos, como lo que tuvo Cristina, con el grupo Clarín, sin duda, pero si uno quiere enfrentarse, a medios de comunicación, que presume opositores, lo mejor que puede hacer, es cuidarse, y no cometer las barbaridades, que cometía Alberto Fernández, por eso, es que es un momento crucial, para quienes intenten oponerse, a las ideas, del hiper liberalismo, o de la ultraderecha, que gobierna hoy la Argentina, nada, nada de lo que está pasando, con Alberto Fernández, va a cambiar, lo que está destruyendo Javier Milley, el aumento de la desocupación, la caída del consumo, el industricidio, la epidemia de desempleo, que se viene, la crisis de reserva, nada de eso, lo va a cambiar, esto, el escándalo de Alberto Fernández, pero también hay que decir, que quien aspire, a reemplazar a la ultraderecha, en el gobierno, quien quiera tener, un discurso superador, no puede ignorar esto, fue una semana, donde apenas, algunos episodios, hacen, que hay que replantearse, quienes quieran criticar, a la ultraderecha, y quieren ser opción, tienen que replantearse, todas las cosas de viveza, de curro, y de cosas, que sea bueno, esto, ahí está Guillermo Moreno, a quien el peronismo, sigue convocando, para que junte a los economistas, y teja un plan económico, ya va por la tercera condena, viveza criolla, un vivo bárbaro, lo condenaron, está bien, ahora tiene las apelaciones, y que yo, pero lo condenaron, por truchar, las estadísticas del INDEC, el peronismo, todavía considera, que él tiene que ser un referente, para juntar a los economistas, y ver que hacemos, contra el plan económico, de mi ley, ahí está cualquiera, en el conurbano, padeciendo la inseguridad, y sin embargo, nadie critica, el garantismo, extremo, que se convirtió, en la coartada, de los fiscales, y los jueces, para hacer dos cosas perversas, cuando el delincuente, tiene plata, cambiar la carátula, y dejarlo en libertad, cuando el delincuente, no tiene plata, y no mató a nadie, bueno, déjalo, que tomale el otro, y que vuelvan, porque no quieren laburar, y así siguen, entonces, si alguien no empieza, si quien quiera, hacer alternativa, a la ultraderecha, no empieza a hacer, una autocrítica profunda, de todo esto, no va a entender nada, porque los papelones, continúan, aquí mismo en GPS, la semana pasada, nosotros nos horrorizamos, de la muerte, del crimen, de la madre, de un militante, de hijos, y lo entrevistamos, y según lo que él contaba, pensábamos, que era un crimen político, que habían matado, por primera vez, desde mucho tiempo, habían matado, a la viuda, de un desaparecido, durante la semana, nos enteramos, que el que terminó preso, fue Fernando Alvareda, el militante de hijos, acusado de matar a la madre, e inventar amenazas, para quedarse, con más plata, así desórdido, es todo, entonces, si nosotros, no hacemos, un replanteo, de eso, de que no, no puede ser, que detrás, de las buenas causas, haya buenos curros, no estamos entendiendo nada, uno tiene, en este laburo, que tener, más fidelidad, a la verdad, que a la ideología, todos tenemos, nuestras ideas, pero si la realidad, nos desmiente, hay que decirlo, y no hay que esconderlo, nosotros, aquí en GPS, seguramente, vamos a seguir, asombrándonos, y criticando, el desastre, que está provocando, en la vida cotidiana, de la gente, el empobrecimiento, el desempleo, que está provocando, Javier Milei, pero no podemos, dejar de horrorizarnos, por la crisis, de estos tipos, que vinieron, con buenas causas, bajo el brazo, y terminaron, convertidos en esto, Alberto Fernández, es la síntesis, de las buenas intenciones, convertidas en una mierda, bienvenidos, esto es GPS, gracias a Dios, nada debo ocultar, de mi vida personal, porque hoy estamos cortando, en algún momento, fueron un problema, en la pareja, las infidelidades, claro que si, no hay ningún tipo penal, en la Argentina, que diga, será castigado, el que vacuna a otro, o sea que también, tiene una relación conmigo, no, de amistad, terminemos con la payasada, yo he cuidado a este hombre, lo he cuidado, de tantas cosas, que él ha hecho, eterna deuda de gratitud, para con cada una, de esas organizaciones, ahí veo al compañero, de garganta profunda, ¿qué estás haciendo? Dedicándote, a una carta de amor, ¿para quién? para vos, que esos videos, que aparecieron el otro día, son poca cosa, al lado de las cosas, que él ha hecho, que soy, el amor, de tu vida, las, tío, tío, y santiago, teléfono cuadradito, que no se utilizaba, y, con ese teléfono, yo le ponía música, para dormir a Francisco, volviendo de Chapalmalal, para que el nene, estuviera tranquilo, le poníamos música, y le damos el teléfono, empezó a hacer así, y mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono, me dice, Fabiola, ¿qué es esto? Fabiola, una foto de una, de una mujer desnuda, es vergonzoso, empiezo a mirar, y descubro, que estaban esos videos, no, profunda no, poderosa, pero, pero profunda también, hay mujeres famosas, en ese material, si claro, y recibía cosas, todos los días, las mismas, me las mandaban, me las mandaban al teléfono, las mujeres, si, muchas mujeres, me mandaban cosas al teléfono, yo le voy a pedir un permiso, primero que lo negaba, después lo asumía, pero tampoco, lo dejaba de hacer, que alguien se cría, tan macho, como para dominar a su hembra, decía que hiciste la primaria, muy adulta, no, y yo tenía 12, y vos repetiste como, me dijo, ay no, eso es una broma, esa chica, está todos los días, en la casa rosada, y eso fue una broma, y bromea con todo el mundo, eso no es una broma, me estás, subestimando, de la manera, que me estás subestimando, como hombres, debería avergonzarnos, que esa desigualdad exista, se dudó, de, la paternidad de Francisco, mañana que manden, mañana que manden a alguien, a hacer un ADN, mañana que lo manden, nosotros los hombres, tenemos que hacer mucho, y lo primero que tenemos que hacer, es respetar, y poner en condiciones de igualdad, a cada mujer de la Argentina, la violencia que había antes, era acoso, todo el día, todo el día, tenía que estar en el teléfono, que alguien se cría, tan macho, como para dominar a su hembra, eso no, se puede soportar más, que estuve sometida, durante muchísimo tiempo, es acoso telefónico, terrorismo, psicológico, amenazándome, día por medio, con que, si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar, él cada vez que llegaba, abría la puerta, pero no es que me golpeaba la puerta, para entrar, abría la puerta, casi de un portazo, el 14 de julio, día del cumpleaños, de mi querida Fabiola, Fabiola, convocó una reunión, con sus amigos, y un brindis, que no debió haberse hecho, a mí también, otro juego, que me hicieron, psicológico, y etcétera, y etcétera, es decir, que perdieron, las elecciones legislativas, por mi culpa, que definitivamente, me doy cuenta, que no debió haberse hecho, me lo repetían todos los días, y que lamento, que haya ocurrido, todos los días, se me repetía, por culpa tuya, perdí un gobierno, por culpa tuya, este gobierno, perdieron las elecciones, por culpa tuya, por culpa tuya, por culpa tuya, debí haber tenido, más cuidados, que evidentemente, no los tuve, que no entiendo, the enemy, ya, no los tuve, no los tuve, ni la niña啦, Al micro, ni la línea. si una hrerla,